En cabima te saco de tus cabillas, tú no me sacas de las cabillas, cabillas como rapero y tú en las muletillas, para el hospital te vas a alojar mientras te voy a despojar de lo que tienes rimas y muletillas, dijiste dos veces muletillas, tú hablas de las muletas etiquetas que dejo en muletas a esta niña, tu lírica no se encarpiña aunque vas a ser como una niña pequeña porque es fácil te encarilla, venga ya va no me dejes muletas de qué se trata, cállate la jeta que yo soy una lacra, este interpreta las cloacas y me dice muleta y parece una mulata, yo parezco una mulata claro porque es de notoriedad que se le conoce piel y eso no afecta a mi notoriedad, tengo un estilo con clase y me crees la lacra sabiendo que es la escoria en la sociedad, primero que nada la piel no es un color porque hay blanco y negro y también el diferenciador de los dos, de la matiz y también de la voz, bueno que vas a saber tú de los gris que hay entre los dos, me pasa hermano si soy así es porque Dios lo quiso y el tiempo yo lo paralizo, yo creo en los mulatos, tú no crees en los ambos pero van a conquistar cabimas todos los mestizos parece mestiza pero por la que rapea, bueno no por la sangre que representas y pisas porque no me ganas y eso no te lo creas hermano que te pasa, espero que te inquietes, no soy mestiza, tú eres un juguete por ende debes dejarte ser sujetes porque mi tema respétense, que hice que tú te respetes ay mi tema respétense, o sea que si eres mestiza, viste ser sujetes como improvisa no sea que si, él está aceptando que es la mujer, bueno eso es lo que garantiza eso es lo que garantizas tú con tu rima, porque tú eres mujer y el follando tiene la propina yo no soy mestiza, dime que carajo opinas, aunque no sea mestiza tu mente tiene neblina mira cállate la boca yo no soy mestiza, mestiza es mi sangre y neblina tiene el coño de tu madre maldito, yo si tengo un cuadre de cerro, hable yo no soy ningún becerro, así que cállate la jeta porque yo creo que tú mal estás hablando, si tú eres un becerro mejor tú te respetas porque los becerros no hablan y tú te la vives rebuznando no entendiste lo que dije, incombinar, por eso es que ahorita este si combina yo dije que tenías que mirar el cerro, becerro que se te vino encima el cerro no se me vino encima, se te vino a ti encima, el pueblo de Mérida junto a Cabima por ser una lacra cochina, piensas que eres una lacra porque enrolas en una puta esquina porque te metes con Mérida y con Cabima, si a los dos le das la espalda por fuera cuando padrinas a la gente de Caracas, cada vez que avecinas tu mente, maldito, esta es la tierra peregrina primero que nada hermano, es que yo te abarco, tengo un estilo fin y sabes que tiro el timón del barco la gente sabe que yo represento donde fomento y el movimiento dejo mi Mérida en alto pero si, tú representas los temas, yo las plazas, la calle y también sus problemas así que no me vengas nena, a decir que tienes corona cuando tienes una diadema yo tengo una diadema, no, eso no es adoración, yo tengo un estilo muy fino, tú tienes tu religión hablar de tu problema no es mi aflicción, porque tu problema solamente es salir de la drogadicción mi problema es salir de la drogadicción, mi adicción es al yoga de la competición que aboga a mi adicción, pero abogado vas a tener tú pa' tu libertad de expresión me pasa estúpido, yo te fallo, tengo un estilo fino y a este padrino yo lo ametrallo tú hablas de yoga, tú no abogas, mi moda es que yoga loco a este caballo yoga loco a este caballo, ametrallo, ametrallo, te robo bobo todo el rayo mira como te digo que no es mamá, eres gallo, cantaron los gallos y te quedaste fallo fíjate tonto, que en este momento no vago, tengo un estilo fino y voy a matar a este vago porque la lírica nunca divago, tú eres un marascucho y escuchándote ya te vacío tu lago yo no vengo del lago, vengo de la orilla, maldito estúpido vago deberías de decir algo propio, porque te voy a dar una propisa de lo que hago una propisa de lo que tú haces es decir nada, es decir que tus golpizas son muy malcriadas como una niña maniatada, que le quieren dar un dulce pero por malcriado no se le da nada verga, a mi no me van a dar un dulce, me van a dar un carro y un loser sin luz de cruce ay hermano lo que dices no te luce, bienvenido al mundo del loser ay tu mundo porque eres un loser interesante, tú tienes una métrica y no tienes inquietante tú eres un rapero poco impactante, de que te sirve tres mil carros si no tienes bola pa'l volante yo no tengo bola pa'l volante, tengo los pies en el acelerador y la mirada adelante entendiste lo que dije atorrante, tú no me vas a ganar con detonación en parlante ay hermano, tengo lírica fiera, en este momento la versatilidad se acelera quieres que te masten la música rapera o cantado rapeado como tú quieras cantado rapeado pero te estanca, están cayendo los bobos con ficha blanca yo tengo bolas pa'l volante, la mirada adelante y tú tu bola pero en la garganta voy, 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 voy sin un coche, espero que ya más no me lo moche estamos en la plaza de milla y mi llanto cuando canto te atormento en la noche no, porque tú eres el que está llorando, no es mi problema tu llanto y si llores porque soy un espanto, tengo versatilidad y sabes que aguanto que llores como una maldita perra en espíritu santo primero que nada no eres espanto y a mí no me espantas y espantas es a los tontos mientras en el bombón canta por eso es que pronto mira como te atragantas hoy bateando pa' Toronto mientras ahorita implantas ya vas hermano, no es lo mismo que se atragantas a que te maten y tengas atrás un gangsta tengo un estilo fin y sabes que te aguantas la métrica que implanto es la métrica más santa tu métrica es santa, pero te vamos a bajar la santa maría por la melodía que cantas ah hermano, el mandato se implanta por eso es que yo pongo en el bombo y tú te atragantas yo tengo la santa maría bajo en la relación porque estoy haciendo una buena fabricación la santa maría bajo es una buena reacción y es porque estoy acomodando la remodelación vállate la boca hermano, yo estoy en el bajo la santa maría bajo, pero maría no es tan santa cuando está bajo mira como yo voy por encima de este bajo yo creo que tu nivel por los temas se te bajo yo no soy amigo de maría y no me importa tampoco la punta de verso sabes que los temas invoco en este momento yo te topo maría siempre se inca abajo, pero al parecer tu tampoco na' bueno, na' hermano, cállate ñero mira como voy y te voy a dar coquero maría no se inca más bien yo peleo como el inca valero pelea como el inca valero que terminó muerto con su esposa, maldito piedrero a punta de verso, estoy un pollocero sabes que eres inca, yo soy pacheao, te trateco al trasero cero 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 cero